Adelante doctor Jaime del Castillo, buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo, buenos días a la radio, papá. A su disposición, don Salvador. Bueno, aquí tengo una preguntita yo este sábado. Por favor. Doctor, ¿cómo está doctor? Sí, dime. El Poder Judicial adelantó la audiencia de prisión preventiva contra Lilia Paredes para el próximo 22 de marzo. ¿Qué opina acerca de esta situación? Una tontería, porque Lilia está en su casa cocinando ahorita, haciendo sus cachangas, ¿no es cierto? Preparando su cuya al estilo cajamarquino ahí en México, ¿no? Y listo, se va a ir a Chapultepec, creo que en la tarde va a ir a pasearse ahí a los botecitos por Chapultepec. Así que el interior es un pepino que acá le pongan el 20, el 30, el 40, el 50. O sea, ese es el cuento y el show, ¿no es cierto? De Dina Boluarte y su prensa y todo su aparato del modelo fujimorista que pensaron agarrar de cholito, ¿no? Como piñata lo querían agarrar a Castillo toda esta semana, descontando lo que ya sabían hace varias semanas, ¿no? Que se venía el fenómeno del niño costero. Pero déjenlos ahí. Lo más importante ya que habló del Poder Judicial, don Enrique Arturo. Antes que siga, doctor, antes que siga, doctor, doctor Jaime del Castillo, antes que siga. Yo creo que ya se les acabó la cuerda, ¿no? Respecto a Pedro Castillo y sus familiares para tenerlo, pues, al pueblo entretenido con Pedro Castillo. Que las hermanas han viajado en el avión presidencial, que el sobrino aprobó. Yo creo que ya el pueblo ya se dio cuenta que ya no lo pueden tener de piñata a Pedro Castillo frente a todos los problemas que hay y que tratan de tapar con... Ya Pedro Castillo ya no es la cortina de humo que ellos han estado usando todo este tiempo, ¿no es así? Ah, sí, ni el ciclón Yaku, ¿no? Porque don Salvador Otoya, Radio Moderna y Jaime del Castillo están en todas las plataformas de información nacional. Esa declaración que di ayer con respecto a que era mentir ese ciclón Yaku está en TikTok, está en Twitter, está en diferentes lugares. Gracias, amigos, por reproducir las declaraciones de este modesto servidor amparadas en la ciencia. De tal manera que desbaratamos al gobierno y a Blaimiro Montesinos ese cuentazo. Gracias a Tigre Velasco, la cuenta Twitter, donde ha enviado don Salvador las imágenes donde está Abraham Levy con Blaimiro Montesinos. A los dos conversando y pactando cómo engañar al noble pueblo peruano. Muy bien, me parece excelente. Ahora, le decía a don Enrique Arturo, don Salvador Montesinos Mujica, a propósito del Poder Judicial, se demoraron un poco, don Salvador, y el día de ayer salió el misil. El Poder Judicial se ha reunido en sala plena de vocales supremos y ha rechazado la sentencia del Tribunal Constitucional que le da todos los poderes al Congreso de la República. Y ha dicho la Sala Suprema del Poder Judicial que esto es un peligro porque deja en indefensión los derechos fundamentales. O sea, en pocas palabras le ha dicho al Tribunal Constitucional salvajes, bestias, que han hecho, se han tumbado el Estado de Derecho en el Perú. ¿Saben quién se ha opuesto? Es el fascista, que siempre lo he llamado fascista porque lo es, es el actual presidente del Poder Judicial, Arevalo Vela. Pero los demás vocales, todos a una sola voz, dicen que esta decisión del Tribunal Constitucional viola los derechos fundamentales, los deja en indefensión, don Salvador. Me parece bien porque tenían que pronunciarse, pues, si no, ¿dónde estamos? En una dictadura. Entonces, está claro que Jaime del Castillo tuvo siempre la razón cuando les dijo, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, es un politiquero más, es un servil de este parlamento fascista, además de un ignorante en materia de derecho constitucional. Qué bien, don Salvador, aplaudo la decisión del Poder Judicial, nos da algo de conciencia. Por Dios, era hora que el Poder Judicial comience a recuperar el prestigio, pues, que tuviera con magistrados de alta... De alto nivel, claro, claro, claro. Porque la verdad, el que soluciona cualquier conflicto de intereses o cualquier incertidumbre jurídica por mandato constitucional es el Poder Judicial. Sí, señor, claro que sí. Y su ley orgánica también corrobora, pues, los mandatos judiciales se cumplen en su propio término. Así es, exactamente. Y entonces, el Poder Judicial, lamentablemente, muy venido a menos por la clase de jueces que hemos tenido, pues, que, a Dios gracias, ya no están con nosotros, como Urrelo Álvarez, Gamero Valdivia, Roncaya Valdivia, Roncaya, no, bueno, de Almenara Bryson. Exacto, exacto. Jueces, pues, que emitían fallos totalmente prevaricadores en la seguridad, pues, el otro, Nicanor Castillo, Víctor Raúl Castillo. Castillo. Castillo, Castillo. ¿Por qué? Porque estaban apoyados por el Ministerio Público que no los denunciaban. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque Vladimiro manejaba, y así es que nunca denunciaron a esos jueces supremos, que cometían prevaricato, pero que el Ministerio Público estaba manejado por Vladimiro Montesinos, y entonces les daba la seguridad que esos fallos prevaricadores del Poder Judicial jamás iban a ser investigados por el Ministerio Público. Recuerda usted, don Salvador, y ahí están los libros, o sea, los estudiantes pueden ir a la librería del Congreso, a la Biblioteca Nacional, revisen los videos de la salita del CIN de Vladimiro Montesinos. ¿Cómo iban a pedir sentencias, don Salvador? ¿Se acuerda usted? Claro. Se iban a pedírselo a Vladimiro Montesinos Torres. Y Vladimiro Montesinos... Y a su conviviente, y a su conviviente, la gringa Grace... Grace, 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 la gringa que antes había sido mujer del primo de Vladimiro, o sea, de Cardenal Montesinos. ¿Se acuerda usted? Sí, sí, claro. Entonces, iban donde Montesinos todavía le decían, ¿y cómo quiere la sentencia? Igual que César y Nostrosa Pariache. ¿Cómo la quieres, hijito? La quiero así, la quiero así... Ah, ya quieres con manzanita, con peda, con papaya, no hay problema. Levantaba el teléfono. ¡Aló, Urrelo Álvarez! ¡Aló, Castillo! ¡Aló, tal! ¡Sácame una sentencia para mi compadre! Expediente número tal, acá lo tengo en la mano. Y para mañana, por favor, la sentencia. ¿Recuerda usted? El señor Romero se iba a visitar a Vladimiro Montesinos. Le decía, quiero un proyectito de ley, pues, porque no quiero pagar impuestos, estoy pagando... Así, allá no hay problema, ¿cómo lo quieres? Quiero pagar solamente el 5% allá, no hay problema. Y llamaba a los congresistas. O sea, Montesinos manejaba el Perú desde la salita del CINC. Él era el legislador, él era el juez, y él era el que manejaba el Ejecutivo, y las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional. Igualito quiere hacer este modelo de Dina Boluarte y William Zapata, Don Salvador. Igualito. Entonces, muy bien que hay personas ilustradas en esta radio. Acá no hay loros parlanchines que hablan tonterías. Frente a los milcos, no hay gente que tiene mucha experiencia y sabe de lo que se está tratando en el país. Efectivamente, como dice usted, Don Salvador, el gobierno ya no sabe qué pretexto poner. Lo de Castillo, para empezar, ¿quién está viendo la televisión ahora, Don Salvador? Sí, todos se están tratando de salvar sus cositas, ¿no es cierto? Todos se están tratando... Corriendo del huaico, todos se están corriendo del huaico. Sí, se han quedado sin baño, se han quedado sin sala, sin comedor, se han quedado sin autos, se han quedado sin nada. No tienen nada. Entonces, y el gobierno, lo primero que ha hecho Dina Boluarte, vamos a comprar helicópteros. Helicópteros, imagínese para qué. 300 vuelos se hizo en los helicópteros por Juliaca, recuerdo usted, Don Salvador, para lanzar bombas contra nuestro pueblo y no he hecho un solo vuelo al norte del Perú. Imagínese usted, para que vean lo ignorante. Y termino con esto, en esta parte. La derecha económica en este momento está llorando sangre, Don Salvador. Porque sea con el paro nacional o sea con los huaicos, la economía ya está parada y no se va a recuperar hasta abril o mayo, Don Salvador. Hasta abril o mayo. 22 años de crecimiento constante y ya cayeron ya en unos puntos y pico. Exactamente, Don Salvador. En este momento la derecha económica llora sangre porque no va a recuperarse y son pérdidas, pérdidas y pérdidas. En este momento va a tener que despedir trabajadores. Y en este momento va a tener que cancelar envíos. ¿Cómo se llamaba el Inca que lloraba sangre, doctor? Creo que era este... Yaguarhuaca. Yaguarhuaca. Así es su nombre, ¿no? Yaguarhuaca, claro. Yaguarhuaca, claro. Exactamente, la derecha es un Yaguarhuaca. Ya tenemos el titular del programa del día de hoy. Para adelante, Don Salvador. No, le preguntaba por eso. Y efectivamente, pues, el Perú, después de 22 años, ha caído, pues, uno punto y pico, ¿no? Y eso, como bien dice, es que lamentablemente la derecha, pues, bruta y achorada, no ve más allá como en otros países donde se solidariza con sus trabajadores. Y estamos viendo, por ejemplo, en Suecia, la Volvo, como para que sus trabajadores tengan más tiempo con sus familiares, con sus hijos, ha reducido de ocho a seis horas la jornada laboral para que la familia esté más unida. Acá no. Acá le quieren aumentar a 20 horas diarias, que descanse cuatro y que esté tuberculoso. No le interese. No le interesa. Pero, lamentablemente, así estamos. Y por eso es que estamos sufriendo todo lo que sufrimos con los embates de la naturaleza que eran previsibles. Y ahí estamos viendo el alcalde. ¿Qué hace ahora? Ha puesto una retroexcavadora a descolmatar el RIMA a estas alturas del partido. Como si eso fuera suficiente. Sí, y los congresistas ya están siendo recibidos como escoria en sus respectivas regiones. El tonto de William Zapata, en vez de generar trabajo aquí en Lima para no ir a la provincia, porque están como un pichín, el tontonazo de William Zapata dice ¡Ya váyanse! ¡Semana de representación! ¡Lo adelantamos! Y la han recibido a la limachi en Tacna, don Salvador, a pedradas. Y le han dicho su vida a Tacuri en Ayacucho. Lo han recibido a huevazo limpio. Y a diferentes congresistas los están en este momento escaracando. A Guinaga se ha ido a tomar una foto en medio de la inundación, en una calle, y los vecinos le han dicho ¡Sinvergüenza! ¡Devuelve la plata! ¡Solo vienes para la foto! Al mismo a Guinaga. O sea, en este momento no saben dónde esconderse los congresistas tontos. Están en Semana de Representación. Y ninguno está llevando una motobomba. Ninguno está llevando ayuda. Son tan miserables, tan angurrientos, ¿no es cierto? Y tan idiotas, como por ejemplo Alec Flores, creo que es el congresista de izquierda, ¿no? El gordo de anteojos. Se ha ido... Paredes creo que es, Paredes o Flores. Ale Paredes, ¿no? Se ha ido con Malcricarme, se ha ido con el doctor Pichi, y se han ido con Soto, se han ido a Bahrein, en plena inundación, gastándose el dinero de todos los peruanos. Oiga, qué atorrante, don Salvador, qué atorrante. Y la Moyano ha hecho, ha puesto cocina, ha puesto alfombras, ha puesto marquitos de pan de oro, ha puesto ducha privada, y cochera privada para ella. ¿Cuánto se ha gastado? Más de medio millón de soles esta congresista que lo único que sabe es preparar mazamorra morada. Tiene maestría y doctorado en hacer arroz con leche y en mover el chocolate, bate que te bate, lo único que sabe hacer. Mueve chocolate, bate que... ¿Picarones? Sí, sus picarones. Eso sí sabe cómo ensartar los picarones. Es lo único que sabe en la vida. Lo único. Y el bate que bate, chocolate y la mazamorra morada, ¿no? ¿Cómo la quiere papito? ¿Con vinadita o purita? ¿No? Eso es lo único que sabe. Pero... Ah, alfombra persa. Oh, cuadritos con pan de oro. Duchita privada. Cocina. Oiga, la estupidez a colores, ¿no? Y es que el climenio criollo fanfarrón es así, ¿no, don Salvador? Para aparentar lo que no es. Guachafo. Para aparentar lo que no es. Es único. Bien, Marta Moyano, bien, porque la mona así se vista de seda, mona se queda, hijita. Entonces... No ofenda a la mona, pues, doctor, no ofenda a la mona. No, no hay que ofender a la mona, por favor, que la mona también tiene sus cositas, ¿ah? ¿Sí o no, don Pepe Mujica? No, pero con todo despertajo, con todo despertajo, dice, no, esto no me lo voy a llevar, esto se queda acá, esto es de congreso. Imagínense. ¿Cuál es la diferencia entre ella y Caracol, los delincuentes que tenían aire acondicionado en las cárceles, oficinas y todo? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Excelente respuesta, genial respuesta, don Enrique Arturo. ¿Cuál es la diferencia entre un delincuente y el otro, no? Muy sutil, don Salvador, todavía como siempre para decirnos la verdad, pues. Es la diferencia entre el ginecólogo y el proctólogo, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia, doctor? El olor del dedo, nomás, el olor del dedo. Y el dolor ajeno. Así es. El ginecólogo, el ginecólogo, la mujer, el olorólogo, bueno. Sí, pues dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. El dolor, el dolor y el dolor. Así es, ¿no? Entonces, qué huachafo, don Salvador, ese es el cuadro de nuestro país. ¿La ministra de Salud? Viajando, Estados Unidos. Se ha ido a Nueva York, a los United, a pasearse. Qué pena, qué ridículo, don Salvador. Qué ridículo. Nueve puntos, gracias. Gracias a ustedes, caballeros.